Estas viendo Hidalgo Noticias MX Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos, jóvenes, nos da mucho gusto estar en esta planta de la empresa Peñoles donde ustedes se están formando, capacitando muchas gracias al ciudadano gobernador de Coahuila que nos acompaña, Miguel Ángel Riquelme a los representantes de los trabajadores de ciudadanos de Coahuila muchas gracias sobre todo a los trabajadores y directivos de esta empresa como lo mencionó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde este programa tiene como propósito dar opciones, dar oportunidades a los jóvenes garantizar a los jóvenes el derecho al estudio, el derecho al trabajo antes, nada más, se les llamaba ninis a los jóvenes se les veía de manera despectiva se les discriminaba de manera burlona se les decía ninis porque ni estudia ni trabaja y no se aplicaba ningún programa para dar opción para dar alternativa al joven mujer u hombre nosotros decidimos llevar a cabo este programa para atender a los jóvenes no darle la espalda a los jóvenes porque es un asunto de justicia de humanismo pero también con estas acciones estamos evitando que los jóvenes sean enganchados y se vayan por el camino de las conductas antisociales nosotros queremos que todos los jóvenes de México tengan opciones tengan garantizado el estudio por eso hay un programa como nunca de becas no solo para educación básica también para educación media superior los que estudian preparatoria más de 4 millones tienen su beca y ya está dando resultado este programa en el ciclo pasado en el ciclo escolar del año pasado a este ciclo nuevo aumentó la matrícula en el nivel medio superior en 20% entre otras cosas por la beca y esto es importante porque si hablamos del nivel medio superior es el nivel de la adolescencia del inicio de la adolescencia y en este nivel de escolaridad es donde se presentaba más deserción abandono de la escuela y es repito la edad de más riesgo para los jóvenes por eso el programa de becas para que estén en la escuela que no abandonen la escuela los jóvenes y luego estamos otorgando 300 mil becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos para el nivel superior los que estudian en universidades 300 mil becas 2 mil 400 pesos mensuales por estudiante y eso se complementa con este programa jóvenes construyendo el futuro los que no están estudiando o no tienen empleo se les contrata para que trabajen de aprendices en talleres en fábricas en el campo en el comercio con la guía de los directivos de empresas con la guía la asesoría del maestro de un taller ya sea mecánico electricista un taller de carpintería no sólo la capacitación para el trabajo sino la orientación para que el joven se vaya formando como un buen ciudadano para que mantenga los valores que por lo general se conservan en las familias de México valores culturales morales espirituales por eso este es un extraordinario programa están contratados trabajando casi un millón de jóvenes así como ustedes en todo el país y va a continuar creciendo el objetivo es que no quede un joven sin estudio y sin trabajo es empleo pleno que todos los jóvenes tengan opciones tengan alternativas por eso es muy importante este acto aquí en esta planta de la empresa Peñoles aquí quiero también aprovechar para dar a conocer que ya no van a ser tres mil seiscientos pesos mensuales lo que reciben los jóvenes que están trabajando como aprendices va a aumentar ahora creo que aquí me va a ayudar Luisa María a decirme cuánto va a ser tres mil setecientos cuarenta y ocho tres mil setecientos cuarenta y ocho que es el salario mínimo les voy a explicar porque este aumento cuando inició el programa eran los tres mil seiscientos pesos porque estaba arriba de lo que era entonces el salario mínimo nosotros hemos logrado también convenciendo y con el apoyo de los empresarios y de los dirigentes de los trabajadores que aumenta el salario mínimo en nuestro país que se quedó muy rezagado el salario mínimo en México es todavía a pesar de los aumentos de los más bajos del mundo por que se pensaba y era un pretexto una excusa de que si aumentaba el salario iba a haber inflación puras mentiras mitos y se deterioró mucho en todo este tiempo no voy a decir cómo le llamamos nosotros a esa política pero perdió mucho poder adquisitivo el salario nada más para que tengan una idea en los años ochenta un salario mínimo alcanzaba para comprar cincuenta kilos de tortillas y ahora a pesar de los aumentos alcanza para ocho cuando llegamos al gobierno alcanzaba para cinco kilos de tortillas entonces el año pasado aumentó el salario mínimo dieciséis por ciento como nunca había sucedido y este año aumentó el salario mínimo veinte por ciento entonces por eso lo que recibían los aprendices como ustedes se fue quedando abajo y ahora tenemos que ajustar el apoyo a un salario mínimo porque no sería congruente que estuviesen recibiendo menos de un salario mínimo ese es el anuncio que hacemos aquí en esta planta y felicitarles mucho por su dedicación por su trabajo responsable esto les va a abrir las puertas para que tengan empleo que mejor que sea aquí mismo en esta empresa cuando terminen su capacitación es probable que les inviten a trabajar aquí en Peñoles porque hablo de esta forma porque hay necesidad de fuerza de trabajo de mano de obra en el norte del país hay demanda de trabajadores es decir hay posibilidad de encontrar empleo en el norte del país por el desarrollo de las empresas que se dedican a la exportación ahora va a crecer más este sector industrial dedicado a la exportación porque ya se aprobó el tratado comercial con Estados Unidos y está por aprobarse en Canadá y esto va a permitir que todo lo que se produce en nuestro país se pueda vender en ese gran mercado del norte de América ya está llegando más inversión extranjera y se van a ampliar las plantas se van a crear plantas nuevas está aumentando la inversión extranjera como nunca y esto va a significar más crecimiento más empleo mejores salarios y desde luego bienestar para los trabajadores sus familias para nuestro pueblo yo quiero terminar agradeciendo mucho a esta empresa a Peñoles por darles la oportunidad y por participar en este programa desde luego agradecerle a Fernando Alaniz que es el director general de Industrias Peñoles abro también un paréntesis para comentarle a Cristina que conozco campo que conozco también química del rey conozco no es para presumir todos los municipios de Coahuila y de México conozco Sierra Mojada les puedo decir que Ocampo es el tercer municipio más grande en territorio que hay en el país y conozco campo desde hace 25 años que fui la primera vez yo creo que Cristina estaba por nacer o todavía no nacía pero antes de cerrar el paréntesis le digo a Cristina que es muy probable que regrese allá a campo conozco química del rey hay una unidad habitacional desde hace mucho tiempo la empresa Peñoles ahí ha trabajado durante muchos años y acepto la invitación en uno de los viajes de las visitas de los recorridos de las giras voy a pasar allá con ustedes a visitar termino termino enviándole un saludo un abrazo a un gran empresario Alberto Valleres que es el presidente del consejo de Peñoles Alberto Valleres le decía don Isaac Saba Beto yo no le puedo decir así porque es una gente mayor este no viejo nombre maduro hoy lo dije en la mañana la gente no envejece va madurando con el paso del tiempo bueno un saludo Beto eso es todo muchas gracias amigas y amigos gracias gracias gracias